Se levanta todo el día, se baña con agua fría, para enfrentarse un nuevo día Y María, y María, el pasado que no olvida, una vida de ironía, se batalla y galla al día Pero que lindo y pobre María Nunca dejes de soñar María, la fe en la que te ha mantenido viva Siempre lucha y vive por tus crías, echa pa'lante buena amiga mía A María no le gusta sufrir, ella quiere lograrse feliz, ella sabe que tú es cuenta arriba Ay María, a María no le gusta sufrir, ella quiere lograrse feliz Y María Pero que lindo Que esa gozura La pública dominicana es cada vez más alarmante el flagelo de la violencia doméstica, la violencia de género, el maltrato hacia la mujer Aquí, en el país, hay un actor increíble, un famoso youtuber, actor de teatro Que está luchando grandemente contra este flagelo ¿Dónde saca Joan Pantaleón esa valentía? Mi abuela me dijo a mí, tú no te puedes quedar callado y tú eres artista Y el artista tiene que ser comprometido no solamente con el arte, no solamente con mostrar la belleza de la vida Sino que tiene que ser sensible a su entorno Porque salí de la mano de un grande del teatro de la República Dominicana, Enrique Chao Y esto, ellos te decían, tú tienes que hacer un teatro con causa, tú tienes que hacer una pintura con causa Un actor comunicador, Joan Pantaleón Inició una campaña en el casco urbano de Santiago A propósito del día de la no violencia contra la mujer Noviembre, el mes de la no violencia De los llamados que hacen Raquel Los medios de comunicación Y él tiene un personaje que se llama María la sufrida Y esto fue lo que él Bastante creativo y en procura De crear conciencia Un joven vestido de mujer realizó una obra teatral en plena calle del sol en esta ciudad de Santiago En la que le encarna a una mujer que fue maltratada por su pareja y pide ayuda a la población En el personaje María sufrida, la mujer corre por su vida en plena calle del sol Porque su esposo viene detrás de ella con una pistola Situación que llamó la atención de los transeúntes Esta acción es parte de una campaña titulada Quien te ama no te maltrata Que se ha realizado por 11 años y que busca llamar la atención de la población Sufrida Cuantas vivencias reales Historias de cuantas mujeres Se reúnen en este personaje Que ha presentado en monólogos En Salcedo, donde más Tenares, San Francisco, Samaná San Juan, Venezuela O sea Cuba Y pronto en un cortometraje Festival internacional de monólogos ¿Qué decir de María sufrida? María sufrida es un personaje que... Me parece un personaje muy transgresor Y una de las cosas que puedo resaltar es que toda la obra transcurre en la calle Y la calle es un símbolo importante para las mujeres Principalmente porque a lo largo de los años hemos tenido que pelear los espacios públicos No solamente visibilizarnos dentro del tono privado Ante, digamos, una protesta que se da en ese espacio público Donde todavía mucha gente se muestra indiferente Ante la situación de violencia hacia las mujeres El personaje de María sufrida Se ha convertido en una parte importante De la expresión teatral A través de diferentes espacios Es el retrato O el personaje Que representa a cada una de esas mujeres que no tienen voz Que han sido maltratadas Y que por medio de ese personaje que no haya sufrido Llega a cada uno de los hogares O a cada una de esas personas A cada una de esas mujeres que han sido maltratadas Vía ella, pues, pueden expresar ese dolor Y ese sentimiento He sufrido, he tenido la oportunidad, pues, de conocer el personaje Es la representación de lo que hoy en día hay muchas mujeres que están viviendo Ha sido víctima de violencia Tiene ya 14 años de estar recorriendo cada rincón del país Llevando el mensaje de llamar la atención de toda la comunidad Los fines de poder integrarnos en esta lucha en contra de la violencia Que se ejerce hacia las mujeres en función del género Un personaje creado por él Salido de la vida misma Salido de la vida real De una mujer como toda Una mujer que amaba Una mujer sencilla Una mujer trabajadora Una mujer La cual la vida le fue arrancada de manos del machismo Ella insistió y denunció este acoso, este maltrato constante Y no fue escuchada Y formó parte de lo que hoy nosotros llamamos cariño Fue una más Pero nosotros no queremos que sea una más María Sufrida, más que un personaje, es una historia que todos debemos conocer Porque nos lleva a ese punto a desarrollar la sensibilidad nuevamente Que se ha perdido bastante en estos tiempos Joan Pantaleón ha hecho un trabajo magnífico con este personaje Que de verdad representa lo que es la mujer dominicana En un punto de abuso, de maltrato y de diferentes adversidades Y ha logrado plasmar una obra de arte Que no se la pueden perder Es hermosa, de verdad que sí La obra María Sufrida Ya en su presentación número 400 Durante 13 años Gritándole al país No más violencias No más muerte No más feminicidio Es un trabajo con una labor Invaluable Y muy admirable Ya que Un hombre se pone en los zapatos de una mujer Para sentir el sufrimiento de una mujer Y decirle al país Ya no más Pero qué lindo Esta es la historia de María Quizás tú la has visto algún día Ella se despierta en la madrugada Ella se despierta en la madrugada